Bienvenidos, amiguis, amigas. Hoy día nos encontramos con la pintora, ceramista y escultora Constanza Pierat, más conocida entre el mundo artístico como Coco. Coco va a estar en esta feria, en el marco de la Feria de Arte del Bío Bío que se realiza aquí en Concepción, en un futuro no muy lejano. Coco, me gustaría, te doy la bienvenida, disculpa, a esta conversación. Espero que lo pasemos bien las dos, nos disfrutemos, y el público en general conozca más sobre tu trayectoria y tu camino del arte. Coco, eso te quería preguntar. ¿Cómo crees que llegaste tú al arte? ¿Qué pasó? ¿Algo por ahí? La historia está vieja, Lolita, porque se remonta como a los seis años. ¿Ya? Ah, no, tenemos para toda la tarde aquí entonces. Claro, imagínate, hace seis décadas por lo menos, casi, casi. Casi, está esta, la que más. Mi madre me metió en un curso de pintura infantil. Ya. Con la señora Wison, no me acuerdo su nombre. ¿Gabriela Wison? La Gabriela Wison, porque yo rayaba todas las paredes, tenía todo dibujado, entonces mi mamá pensó que parece que me gustaba mucho esto. Y después me metió en clases de cerámica para adultos, porque no habían para niños, en un horario nocturno, así que ella me acompañaba, y así derivé. Y después, cuando estaba en el colegio, siempre supe que quería postular a licenciatura en arte, y veía a mis compañeros que se cabeceaban, que no sabían si querían enfermería, o a lo mejor literatura, chuta, ahí andaban. Ya. Yo tenía clarita en la película, y no posturé a nada más que arte, en la W-11. Tú estuviste unos pocos años ahí, ¿no es cierto poco? Sí, no terminé, una porque primero embaracé, y como el tercer año, y después me fui de Colón al sur, a Puerto Raúl Marín, Balmaceda, eso fue el año 80. Bien alejadita, estuviste un tiempo del... Sí, pues ahí estuve seis años, pero igual trabajé con los niños en la escuelita que había ahí en la isla, y hice harta fotografía, tenía mi cuarto oscuro, teníamos un motor electrógeno que prendíamos como para lavar ropa y hacer fotos. Ya. Para música. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, Coco, en esa... Seis años. Harto año, harto año. Éramos cuatro matrimonios, y llegamos juntos, compramos una casa y nos instalamos allá. Éramos, teníamos 20 años por Lola. Sí, sí, con harta... Tenía ahí harta energía, tenía ahí harta energía. Una aventura increíble, sí. Y ahí de esa experiencia, ¿tuviste alguna experiencia con la gente de la localidad ahí, como trabajar con ellos? Sí, yo... Organizamos la junta de vecinos, trabajábamos, sí, yo me conseguía ropa y hacíamos unas donaciones de ropa para la gente, así como tipo ropa americana, pero regalada. Ya. Hacía trabajos de pintura con los niños en la escuela, y en la casa eran cinco niños, así que... Chota. Y nos turnábamos para las labores domésticas, las cuatro mujeres, y yo siempre cambiaba mis turnos por estar con los niños. Así que hacía siempre cosas con los niños. Claro, con los... Jogábamos en la arena, en la playa, salíamos a buscar conchitas, no sé, caminábamos bajo la lluvia, jugábamos con barro. Oye, y después que estuviste allá en la isla, bueno, volviste y allí ya te tiraste así como de cabeza, así como... Sí, cuando volví me ofrecieron en la U reintegrarme, pero ya habían pasado seis años, más uno antes, siete años, y ya no había la carrera de licenciatura, solo pedagogía, y yo había pateado todos los ramos de pedagogía, los había dejado de lado, entonces era como hacer todo lo que yo no quería hacer. Pero eso es como una gran paradoja, pues... Es decir, siempre estás dedicado a hacer clase a niños. Sí, sí. Y es lo que más me gusta en realidad, o sea, una de las cosas que me llena mucho, trabajo en el colegio de Terracción Montessori, que estaba antes Camino Santa Juana, y que ahora está a Sao Huelqui, y es la labor que en realidad disfruto a Concho. Y sigo trabajando con ellos en pandemia, hago una actividad semanal para los niños, y se las envío y las voy desarrollando, y se las voy explicando, y les envío fotografías, y hemos trabajado sobre varios artistas, y qué sé yo. Oye, por ejemplo, con piedras y con fideos y con cositas de la casa en el invierno, al lado del fuego. No, yo personalmente sé que eso te gusta mucho, digamos que siempre te estás motivada. Con los adultos al parecer no va la cosa por ahí. No me gusta porque justamente no, quizás me falta la pedagogía, y por otro lado porque los adultos quieren siempre copiar una pintura de matiz, quieren hacer un caballo como no sé quién, entonces traen la foto y no han dibujado nunca y quieren hacer un caballo increíble. Entonces yo siempre doy ese ejemplo porque trabajé mucho con adultos en el Prodemo, y tenía ese problema, entonces finalmente trataba de hacer actividades como mosaico, como otras cosas, como manualidades, más que arte, así como dibujo, pintura, porque se presenta ese problema. Oye, Coco, tú has tenido... Trabajando fue en el hospital psiquiátrico. Ya. Era un proyecto de la municipalidad, del hospital de Urno, y trabajaba con chicos haciendo... Hicimos cerámica y implementamos un taller de grabado, hacíamos xilografía. ¿Era? Genial, sí. Mira, ¿eran jóvenes ahí? Sí, eran jóvenes, pero jóvenes de 20, de 30. Ah, ya. Otros más jóvenes, sí. Son los chicos ambulatorios, los que van al hospital por sus medicamentos y después regresan a la casa. Ya. Oye, pero eso es súper, una gran experiencia, digamos, por trabajar con ellos y todo, porque ahí se une un poco el arte con la terapia, con varios puntos ahí. Ajá. Sí, pero un poquitito largo, extenso, lo tengo todo en reónche, lo tengo en reónche en las piernas, el currículum. Juntan nomás con Lola, hemos hecho, no sé, cuatro murales. Más o menos, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hemos hecho exposiciones juntas, también hemos hecho varias. Sí, pero tú has hecho, bueno, tú, tu carrera, digamos, como solista, por decirlo así, tú has expuesto tanto aquí en Chile como en el extranjero. Lo que te quería preguntar, ¿alguna experiencia significativa de haber ido, no sé, haber viajado con tu trabajo, haberlo puesto en alguna parte que a ti te gustó? No sé, cuéntame un poco de eso. Tengo, a ver, una exposición que fue post-terremoto. Hice una exposición y me llevé dos maletas llenas de... que durante el tiempo que estábamos con Toquequeda y que no teníamos luz, los días previos al terremoto, no, no los días post-terremoto, no previos, bueno. Sí, yo estaba, estaba, ¿verdad? Súper cleve, ¿verdad? Sabía cuándo venía el terremoto si me puse a trabajar. Hice un montón de máscaras y me llevé, como te digo, dos maletas llenas de máscaras, de yeso, de lana, de fieltro, de bordar, qué sé yo, y cuando llegué a Francia con mi maleta, me hicieron pasar por una piececita y me dijeron, ¿de qué se trata esto? Porque venía el polvito de las... Claro, cocaína, coco. De la maleta, güey. Sí, y esa fue una exposición que hice en Alemania. Ya. Y fue linda porque hice todo un montaje, llevé incluso trozos de cerámica que se me habían quebrado y armé todo un montaje muy bonito. Como siempre, las buenas exposiciones no tengo registro, como aquella que hicimos en la Alianza Francesa, ¿te acuerdas? Sí. Que forramos toda la sala con plástico de burbujas que nos donó Artista del Acero. Sí, sí. Un rollo gigante, forramos todas las paredes, el piso, ¿te acuerdas? Sí. Esa exposición y no tenemos registro. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba, coco? Porque yo estoy un poquitito... Estoy como... Mecanismo en juego de la A a la Z. Ese era, sí. Sí. Sí, hace mucho... Buenísimo. El catálogo, de hecho, era un pedazo de plástico de burbuja impreso que decía mecanismo en juego de la A a la Z. Sí, tienes razón. Tienes buena memoria, coco. Yo estaba con la memoria más o menos nomás. No, noventa... No, más tarde. Noventa y cuatro, noventa y siete, por ahí. Noventa y seis, sí, porque creo que el Guadim nos imprimió los catálogos, mi hijo, y claro, ya de haber tenido por lo menos quince años. Oye, coco, ¿y cuándo has estado en ferias o en contacto directo...? En ferias. ¿Ah? ¿En ferias, dices? En ferias. ¿Cuándo has tenido contacto directo con el público, digamos que ahí en sitio puedes hablar directamente? ¿Cómo ve la gente tu trabajo? Es que yo cuando he disfrutado de estar en las ferias es cuando he estado con mis cartoncitos y mi tinta china y mis lápices y estoy dibujando, estoy trabajando en el espacio. Ya. Habido ferias en que hemos tenido un espacio muy reducido y no tenemos la posibilidad de estar trabajando in situ. Pero me recuerdo una en Plaza Perú que fue genial porque la gente me veía trabajar y yo podía explicarles lo que estaba haciendo. Me compraban los dibujos ahí, nada, ya, yo quiero ese, qué sé yo. Es muy lindo eso, el contacto con la gente, que la gente te vea haciendo. Mmm. Sí. Sí, ¿no es cierto? Y así, digamos, hay un feedback súper bueno con la gente. Sí. Yo estaba al lado, me acuerdo, y no vendía nada y tú lo vendías y todo. Pero es que yo hacía por las tonteras, por lo menos. Hacía por las tonteras chicas. Oye, gracias, Coco, gracias. Y yo tenía obras grandes. Y claro, en la feria hay que tener cosas pequeñas porque es feria, ¿no? No es una galería de arte, es una feria. Por eso creo que el formato ahora para esta feria online con ustedes es dibujo, pequeño formato, pintura, pequeño formato, quizás puedes presentar algunas cosas grandes, pero es más difícil. Ya ves el traslado de la obra que ahora es complicado. Sí. Sí. Oye, Coco, pero a propósito de aparte de la feria, cuando de hecho ya la empezamos a retirarnos de nuestras casas a principios de marzo, ¿seguiste trabajando en qué? ¿Pintando? ¿Haciendo algunas cosas? No, no, como que me fui para adentro. Me quedé media pandemia, tenía pesadillas, andaba sin la mascarilla, pero pasé mal. Entonces no estaba para pintar, así que empecé a hacer unos tapices en lino, tengo un montón de género porque me encanta, siempre estoy haciendo monos de trapo, haciendo ropa también, y muchos objetos también donde meto la cerámica y la tela, ¿no? Entonces, teniendo tanto material, dije, bueno, al lado del fueguito aquí, en invierno, y bajoneada, empecé a hacer unos tapices, y sí, tengo cinco tapices preciosos. Lo pasé regio, como siempre, yo lo paso bien. Sí, yo sé que tú siempre buscas algo que el arte para ti significa como, es como fiesta, pasarlo bien, digamos, y eso se ve y se disfruta en tus pinturas, digamos, la frescura que tiene esa, esa ser. Oye, Coco, te agradezco un millón de gracias por esta pequeña... Antes, antes quisiera contar que tengo un hermoso taller de cerámica aquí en Coliumo, que no he inaugurado por la pandemia, pero que en algún minuto lo haré y los invitaré, tengo un horno nuevo, tengo un horno nuevo, y ahí estoy dándole todos los días, estoy feliz con eso, también. Sí, pero excelente noticia, pues, Coco. Por aquí, a meter las manos al barro. Pero obvio, ahí estaremos, pues, Coco, con las manos en el barro. Eso, Lolita. Y te agradezco, y eso, me encanta conversar contigo. Te basaste, Coco, un millón de gracias a mí también. Así que esperemos vernos luego en forma presencial. Presencial, que le llaman. Presencial. Teta, tet. Teta, tet. Claro. Teta, tet, eso ya, otra cosa. No, pero, Coco Pieral, tú si eres francesa, ¿cómo no vas a ver? No, yo no soy francesa, yo estoy chilena. Ya, Lolita. Ya, un abrazo, Coco, que estés bien. Gracias por todo. Cuídate, chau, Lolita. Chau, chau.